La madrugada de este viernes fueron hallados cinco cuerpos calcinados dentro de un vehículo en San Lorenzo Almecatla, municipio de Coautlancingo, Puebla. De acuerdo con medios de comunicación locales, pobladores reportaron un automóvil en llamas cerca de la Junta Auxiliar de San Lorenzo. Al lugar arribaron los elementos del servicio de emergencia. El heroico cuerpo de bomberos sofocó el fuego y descubrió que había dos personas sin vida en los asientos. Posteriormente encontraron otras tres víctimas fallecidas en la cajuela del vehículo. Se desconoce la identidad de las víctimas, al igual que no se tiene certeza si fueron asesinados antes de ser calcinados, por lo que la Fiscalía ya abrió la carpeta de investigación.